Y damos ya la bienvenida en nuestro plató de Hermanaco esta semana al sacerdote Pepe Sánchez. Bienvenido Pepe a nuestro rinconcito. Gracias, gracias Antonio. Y tenemos que decirle a todos nuestros espectadores que aparte de la entrevista que le vamos a hacer al padre Pepe, vamos a poder tener la ocasión de poderle ver a partir de ahora cada semana en Hermanaco y es que con esta entrevista comenzamos nueva sección en nuestro programa de Hermanaco, una sección que nos va a detallar en cuestión de unos minutos, padre Pepe, pero para que la gente le conozca, la gente que nos está viendo, ¿quién es el sacerdote Pepe Sánchez? Bueno, pues ya nací hace muchos años en un pueblo muy unido a Antequera, Villanueva del Trabuco. Para mí el pueblo más grande que yo vi de pequeño fue Antequera. Veníamos aquí de cuando en cuando a la familia porque era como el centro de la comarca y después ya pues estuve en el seminario, salí de cura hace ya 46 años y he estado 23 años trabajando en la jerarquía, en los pueblos de Vélez Málaga. He estado fundamentalmente en, bueno, en Veramargosa, Frigiliana, El Morche y Arenas al principio y después de Parco en Vélez Málaga, una parroquia de Vélez Málaga. Y allí pues mi trabajo ha sido fundamentalmente pues con la gente pobre y necesitada. Allí había, como sabéis, Vélez Málaga, la jerarquía, es un pueblo de muchos minifundios. Y entonces pues trabajamos un grupo de compañeros por la creación de cooperativas agrícolas, sobre todo la pasa. La pasa es un producto que es muy valioso en aquella comarca, desgraciadamente se va perdiendo porque ya está siendo transferida a los aguacates y los productos subtropicales actualmente. Pero en aquella época pues estaba muy floreciente. Hicimos una cooperativa, Ucopaxa, Unión de Cooperativas Pasegas de la jerarquía, que exportábamos pasa a toda Europa y vino también, un vino muy bueno, vino dulce, vino mosquetel. Total que luchamos mucho para unir a los campesinos porque la gente es muy reacia a la unión. Y formamos también el sindicato Uwaga de pequeños agricultores. Y también luché muchos años y con otros compañeros por la creación de caminos vecinales, porque había muchísimas aldeas diseminadas por aquellas montañas, porque Belén Málaga es una zona de muchas montañas, hicimos caminos con la colaboración con la institución agraria del Ministerio de Cultura. Ese es mi trabajo fundamental. Después ya, una vez que ya terminé en la parte de Belén Málaga, pues estuve aquí en Campillo, cerca de Antequera, Campillo. Trabajé también por la erradicación de la droga con el proyecto Hombre, con los presos en la cárcel de Málaga. Y yo toda la semana a verlo y a animar a los muchachos, que estaban en la cárcel, casi todos por motivos de droga. Y después también, pues, pasé de cura a Málaga, donde he estado también, pues, en doce años. Después pasé, y allí también trabajé, sobre todo, porque me tocó en un barrio que había chabolismo. Y entonces, con Paco de la Torre, alcalde de Málaga, luchamos mucho, hasta que pudimos erradicar un enfoque de allí de unas doscientas chabolas y darle ya escasa y erradicar el chabolismo de aquella zona de Málaga. Después he estado también en Villonueva del Gaida unos años y de allí he pasado ya a Mollinas, ahora vivo en Mollinas. Porque, y aquí estoy de Capellán, ahora mismo estoy de Capellán, con las monjas del mercenaria de la Alameda. Y trabajo, fundamentalmente, en las cáritas parroquiales de esta comarca, de la Sipestalgo. Trabajo también con un movimiento que se llama el Foro Diamantino García, este cura sevillano que luchó mucho por la Casa Trabajadora. Pues, estaremos una reunión, unos encuentros, varios encuentros anuales, para luchar por lo que él luchó. Seguir adelante con su memoria. También estoy con un grupo de OAS, de obreros cristianos en Málaga. Lo vemos semanalmente para ir luchando también por una mejor Andalucía, unas mejores condiciones de la que sea trabajadora. O sea, una agenda imparable, podríamos decir. Estoy acumulado como párroco, pero no paro de trabajar, porque lo importante es trabajar en la vida del Señor según nuestras posibilidades, con entusiasmo y con dedicación. Para mí, lo fundamental, hay como dos claves en mi vida. La clave de Jesús y el Evangelio, y la clave de los pobres, de los últimos, estar al lado de ellos, e intentar ser instrumento de liberación para ellos. Con mis pecados, mis limitaciones, mis incoherencias, como todo ser humano, los curos no somos santos. No somos santos. Somos también pecadores, lo mismo que todos cristianos, pero intentamos luchar y esforzarnos por hacer un mundo mejor. Bueno, y un mundo mejor que lleva también trabajando en él. Nos acaba de decir que lleva más de 40 años como sacerdote. ¿Cómo fue su llamada al sacerdocio? Pues, generalmente, yo fui de una familia religiosa, vivíamos en el campo, entre el Trabuco y el Villabella Rosario, y de pequeñito, pues yo conocía unos seminaristas que había ahí en el pueblo. Entonces, el seminario, desgraciadamente, como había tan pocos medios, por los años 50, tan pocos medios en Andalucía, pues el seminario era el único colegio que había así donde podíamos ir las clases populares a estudiar. Y aquellos muchachos, jovencitos, un poquito mayores que yo, me animaron y entré al seminario. Y ya me animé. Entonces, fue ya surgiendo en mi la vocación. Y estoy feliz, soy contento. Estoy contento. Porque, a pesar de mis limitaciones, pues creo que mi vida la estoy llenando. La estoy llenando. Y haciendo el bien que puedo, y ser una persona, pues, podemos decir, hombre, quiero ser una persona que sea abierta a los problemas del mundo. Y luchar por su solución. Porque, para mí, la fe no es algo que sea ajeno a la vida. Sino que la fe nos tiene que llevar a vivir una vida más auténtica, más solidaria y más responsable. Bueno, más de 40 años, como sacerdote nos ha dicho, supongo que son muchas las experiencias, muchas las anécdotas que dentro de su cuaderno de viaje, podríamos decir, ha podido disfrutar alguna que quiera compartir. Pues sí, podía contar muchas, pero quizás la experiencia con que más me ha impactado, pues han sido como tres experiencias. La primera fue, hace unos años, estuve tres meses en unas misiones en Perú. Y entonces aquello fue muy impactante. Ver la pobreza, ver la miseria, ver la gente, la lucha, de los misioneros, de los misioneros, y fue para mí muy impactante, aquella experiencia. Me marcó mucho mi vida. De mi acción por los pobres, y mi acción por la liberación de los pobres. Después, otra experiencia, que también ha tocado mi vida, fue hace también unos años, estuve en Angola, con otro compañero mío, un misionero, y fuimos para allí también como mes y medio. Pues también fue una experiencia muy hermosa. Porque allí tuvimos la ocasión de visitar como 40 centros misionales, de monjas y religiosos, sobre todo españoles, que trabajan allí. Y entonces me di cuenta del trabajo que hace, la dedicación, y los problemas también de los angoleños. Y después, como otra experiencia mía, muy hermosa en mi vida, fue un encuentro que tuve aquí, en Málaga, con Ignacio Yacuría, un jesuita, que fue asesinado en El Salvador. Y estuve quedando unas clases, porque él era filósofo, en la universidad, y estuve yo con él la semana entera, pues, escuchando sus clases sobre Zubini. El filósofo, eran filósofos metafísicos, Vasco Zubini. Y entonces, pues, fue para mí una experiencia muy buena, porque todos los días, estábamos un grupo de compañeros charlando con él, después de las clases, por las tardes, que éramos, estábamos libres. Y entonces fue también una experiencia muy gratificante. Porque uno habló de todo el problema de Latinoamérica, el problema de la opresión, el problema de la imaginación, los pueblos oprimidos, y fue también muy significante. Me animó mucho en mi quehacer. Bueno, pues son experiencias que van marcando, ¿verdad?, la vida, y que van también ayudando a seguir avanzando en su quehacer. Nos ha dicho que está actualmente en Mollina. ¿Cómo podría ser el día a día de Pepe Sánchez como sacerdote en estos días? Yo, cosas sencillas, mi día ya, como ya al estar en no ser párroco, pues estoy un poquito más libre. Entonces, en primer lugar, madrugo mucho, porque tengo una misa a las 8 menos cuarto en la Alameda, en las monjas. Tengo que, está diciembre a las 8 menos cuarto, 8 menos 20, tenemos la misa. Yo procuro que mi misa no sea una misa así rápida, sino que sea una misa tranquila. Todos los días predico unas palabritas en la misa, aunque sean dos minutos, o tres minutos. Y después ya, pues me vengo al pueblo, a Mollina, o estoy allí un rato en Alameda viendo gente en la plaza del pueblo, a veces me paro con las personas mayores para hablar con ellos, con no ser sus problemas. Después voy a ver la prensa, la prensa de cada día, me gusta ver un poco los periódicos, de cómo van los temas internacionales, los temas nacionales. Y después ya me vengo a Mollina y estoy ya un poco aquí en Casa de Paz, que es una residencia donde yo vivo, en el campo, que me dedico ya a leer, a reflexionar. También colaboro con ustedes, con el digital Las Cuatro Esquinas. Y también todas las semanas tengo que presentar un pequeño artículo y me lleva también tiempo. Y después también tengo que preparar reuniones que tengo también en Granada con un grupo de compañeros que se llaman Cura del Prado, donde nos reunimos mensualmente para trabajar el Evangelio y nuestra acción por los pobres. Total, que el día lo paso bien. Y después también ayudo a compañeros, que me llaman para suplir, para un entierro, para una misa, para una charla, y estoy a disposición de los inspectores. Bueno, una jornada más intensa, aunque, como bien dice, ya se jubiló, pero continúa ejerciendo dentro de lo que cabe en donde le llaman. Sí, gracias, Antonio. Y yo agradezco, de verdad, pues a Las Cuatro Esquinas y a vuestra televisión, Anticaria Televisión, el estar con vosotros y ayudar en lo que pueda e intentar ayudar en este programa de Hermanaco. Yo he tenido muchas cofradías. Las cofradías para mí han sido un movimiento importante dentro de la Iglesia. Y en Vélez-Málaga, pues me paró que había sido de cofradías. Y fui durante unos meses o un año o dos conciliario de las cofradías de Vélez, de la agrupación de cofradías. Allí ahí con unas 20 y tantas cofradías. Y después en Campiño también había un grupo de cofradías muy, que existe, muy bien formado y muy bien. También luchamos allí por la renovación de los estatutos y por la implicación, por la renovación de las cofradías. Porque es muy importante que las cofradías las mantengamos, las alimentemos y también nos renovemos. En la Iglesia estamos, como dice el Papa Francisco, en épocas de renovación. Y todos tenemos que renovarnos. Los obispos, los curas, las cofradías, las monjas, todo el mundo tenemos que renovarnos. Porque si no, nos morimos. O renovarse o morir, decía aquel. Hay que renovarse. Bueno, nosotros dentro del programa de Hermanaco, también como pieza clave dentro de las cofradías está la formación, está un poco la mirada a lo que nos dice la Iglesia, que nunca se debe de obviar, porque las cofradías forman parte de lo que es la Iglesia Católica. Y bueno, a partir de esta semana vamos a tenerle nuestro programa para que nos narre durante algunos minutos algunos de los temas que yo creo que van a ser de bastante interés para nuestra audiencia. Pero antes de contar un poco los primeros temas que va a tratar en su sección, comenzamos esta semana un nuevo año litúrgico. Teníamos Cristo Rey el pasado fin de semana. ¿Qué importancia tiene para los cristianos el comienzo de un nuevo año litúrgico? Antonio, te felicito por lo preparado que estás tú en estos temas. Desde luego, eres un chaval extraordinario. Y creyente y responsable. Te felicito de verdad. Pues mira, sí, comenzamos el aviento el domingo que viene, el día 30 de San Andrés, que este año San Andrés puede ser el primer domingo de aviento. Si San Andrés hubiera caído un domingo de tiempo ordinario, la misa sería de San Andrés. Pero el primer domingo de aviento, la misa es el primer domingo de aviento. Es muy importante el tiempo de aviento, porque nos llama a salir de nuestra pasividad y a entrar en una vida más dinámica más comprometida a favor del Dios que pasa. Dios viene siempre. Dios viene en Navidad, la primera Navidad de la historia, cuando nació en Belén. Pero Dios sigue viniendo cada día, viene a nosotros. A través de muchos acontecimientos, cuando leemos la Biblia, leemos su palabra, cuando intentamos recibir al hermano que sufre, como veíamos el domingo de Cristo Rey, cualquier cosa que hiciste a estos pobres, conmigo la hacía. Dios está siempre llegando al corazón de las personas. Entonces, ¿qué llamada nos hace el aviento? Pues a salir de nuestra pasividad, de nuestra pereza, de nuestra rutina y a comenzar una vida más auténtica, una vida más llena de amor a los demás, más comprometida y con más esperanza. Con más esperanza. Y la esperanza es la virtud que nos anima a seguir caminando siempre, sin cansarnos. Hay un filósofo francés que se llama Charles Pellis que habla, él, de que por el camino van las tres virtudes caminando, la fe, el amor y la esperanza. Dice que la fe y el amor van cansados, ya están agotadas, ya están envejecidas. Pero hay una pequeña niña, una petite enfant, dice él, una pequeña niña de esperanza que es la que les anima a seguir caminando y luchando por transformar el mundo. Entonces, hay que tener una gran esperanza de que este mundo, a pesar de tantísimos, y también dice Pellis, que se me ha olvidado de decirlo antes, Pellis dice que Dios desde el cielo dice, lo que me extraña, dice Dios, es que los hombres sigan teniendo esperanza con lo que está cayendo, con la hambre que existe en el mundo del hambre, la violencia, la injusticia, la corrupción. A pesar de todo, dice Dios, yo he puesto en cada corazón una semillita de esperanza para que nunca perdamos la esperanza. Porque la esperanza es la que nos hace luchar y esforzarnos por salir de la apatía y entrar en la simpatía. Preocuparnos más por los demás. No ser apático, indiferente, sino ser más sensible al dolor del mundo. Pues entonces le adviente una llamada a la sensibilidad. Al niño que nace en Belén, en aquel portal de Belén, tan pobre y tan humilde, pues nos anima a estar siempre junto a los pobres y junto a los que sufren. Si Dios se hace hombre y se hace pobre, nosotros debemos estar siempre en la otra de los pobres y de los últimos. Porque si no, no es la iglesia, no formamos la verdadera iglesia del Señor. Bueno, pues un tiempo que vamos a comenzar y lo comenzamos nosotros aquí también con su sección, con la sección del padre José Sánchez Luque, que a partir de la semana que viene pues lo vamos a ir viendo en unos pequeños minutos pues un poco también, un poco la mirada de la iglesia en torno a las cofradías, en torno al tiempo en el que se vive, ¿qué nos va a tratar cada semana? Fundamentalmente yo os quiero hablar de este tema muy importante, la leidad del Evangelio. Este librito, 200 páginas, es un escrito que ha hecho el Papa Francisco muy importante. Para los españoles tenemos un orgullo porque ha sido después de dos mil años de iglesia el primer documento que se escribe en español. Los otros papas han escrito cada uno y su idioma en alemán, en francés o en latín. Hasta ahora, hasta hace un siglo todo era en latín. Y este Papa Rathnig que escribía en alemán, pues este libro se ha escrito ya en español íntegro. Además hay muchas, varias palabras que son palabras argentinas que no existen en español, pero él la explica después. Perdonadme por este neologismo que yo invento aquí. Y entonces es un libro muy bonito. Aquí el Papa dice que él quiere, en Francisco, quiere que sea como el programa que los cristianos hemos de vivir a través del siglo XXI. El camino de iglesia hacia adelante. Y por eso vamos a hablar un día plazo de este documento tan importante porque lo importante es que lo pongamos en práctica. Porque con este documento nos puede ocurrir como con el Evangelio. Estamos siempre como mareando la perdiz y nunca llegamos a petearle el diente y vivirlo. O con el continuo que llegan los segundos. Entonces vamos a intentar explicar algunos temas de este documento que también habla aquí de Escotarria, muy bien hablado, muchas páginas y renovarla. Total, que de este tipo y de temas que surgen. Antonio Jesús Palomo me va a indicar también temas. Mira, vamos a retornar. y yo te voy a hablar con mucho gusto. Muy bien, pues también vamos a dar también esa oportunidad para toda la gente que tenga alguna cuestión, alguna duda, alguna consulta. Pues tenemos diversas líneas de contacto, tenemos el correo electrónico, el teléfono, nuestra oficina aquí en Calle Aguardentero, tenemos las redes sociales, el Facebook, el Twitter, que nos lancen también preguntas. Nosotros se las trasladaremos a Pepe para que nos las pueda ir respondiendo a lo largo de cada semana. Y bueno, ya pues darle la mejor de la suerte en esta nueva etapa, darle la bienvenida por más parte del equipo de Hermanaco y espero ya verle la semana que viene para cada semana ya pues ir tratando esta sección. Pues gracias Antonio por esta oportunidad que me dais para poder conectar un poquito con la gente, los hermanos y hermanas de buena voluntad, creyentes o no creyentes, de Antequera, a vuestra disposición. Pues muchas gracias Pepe y nos vemos la semana que viene. Pues nada, gracias a ti. Y nosotros vamos a continuar repasando la actualidad cofrade y antes de ello ya tenemos a nuestro colaborador Juan Carlos de la Torre preparado para contarnos lo que ha sucedido en estos últimos siete días en nuestra provincia malagueña. Juan Carlos, cuando quiera. con la Torre preparado con la Torre